Bueno, sí, estamos festejando 73 años ya de esta institución que fue pionera en su momento para la ciudad de Frías y hoy pretendemos levantarla de vuelta y ponerla en el lugar que se merece. Hoy me toca presidir esta institución que fue precisamente puesto por toda la masa societaria por unanimidad y estamos trabajando, trabajando continuamente para mejorarla. Hoy se da que le vamos a rendir un homenaje a un hombre que hizo mucho por esta institución, como es Eduardo Cocovac, que ha participado como presidente y que precisamente hizo una obra que es digna de destacar porque en su momento consiguió un subsidio y el objetivo de ese subsidio era construir un jardín de infantes en el barrio Esperanza, un barrio muy carenciado de nuestra ciudad y hoy es una realidad. Ya ha desaparecido él, la comisión directiva ha resuelto rendirle un homenaje, imponer el nombre de él al salón del primer piso de esta institución y bueno, estamos esperando dar inicio para poder rendir ese homenaje, la participación de los socios y de todos los invitados que hizo la institución. Además, Miguel, hay una parte muy renovada del Club Social en cuanto a su parte de edilicia, se está trabajando cocina, sanitario, salón principal. Exactamente, hicimos un gran esfuerzo y en esto también va un agradecimiento para todos los socios porque prácticamente con recursos genuinos de la institución hemos logrado reciclar, refaccionar cosas que estaban bastante deterioradas y que, bueno, logramos sacar adelante un poco y tenemos cifrada de esperanza, Daniel, más que nada en llegar a que dentro de unos días nos llegue un subsidio del gobierno provincial, lo cual va a ser a través del Ministerio del Gobierno y el municipio, lo cual también aprovecho la oportunidad para agradecerle al Intendente Néstor Humberto Salín por todo lo que se ha relacionado él con el Ministerio y poder darle una mano y tenemos cifrada de esperanza para cambiar toda la fachada de lo que es la institución y poder lograr que se arrime más gente. La intención es esa, de que participe, de que se arrime la gente, de que sepan que hay una institución abierta a la gente y que podamos trabajar en forma mancomunada con otras, lo estamos haciendo con el Rotary, lo estamos haciendo también en cierta forma hay una interrelación con el sirio-libanés también y bueno, yo creo que eso hace precisamente de que se mejore para bien de la sociedad friense. Enraigado dentro de la comunidad friense desde hace muchos años el Cruz Social por donde han pasado tantas personalidades, deporte, política, gente del arte. Así es, así es, realmente cuando uno se pone a hacer un raconto de todo eso se da con que ha sido tan importante la vida social de esta institución, uno se acuerda, yo no soy tan viejo, pero conversando con César Monti hace un historial de la institución y después uno se acuerda de la época que venía el senador Luis Salín, que era toda una institución también para frías, bueno, muchos personajes, muchas historias, muchas anécdotas que seguramente hoy en este aniversario se van a recordar muchos y bueno, podemos disfrutarlo precisamente. Miguel, muchas gracias y felicidad. No, muchísimas gracias a ustedes, les agradezco por su presencia y bueno, a disposición de ustedes.